¿Y por qué llegué acá siguiendo mi corazón tras un colombiano? Hace siete años llegué por primera vez a Colombia y hace tres años estoy radicada en Medellín. Tengo un hijo colombo-argentino y estoy feliz de estar viviendo en esta ciudad tan, tan bonita. Mira, esta ciudad me abrió las puertas increíblemente. Acá está el futuro de la moda, es obvio. Es una ciudad que crece, que florece, que cada día está más hermosa. Una ciudad llena de gente alegre, colombianos que aman su tierra y que hacen todo para que nos enamoremos de ella. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar.